España y Portugal están concretando las condiciones de las nuevas restricciones a la movilidad entre los dos países. Esta tarde Portugal ha decidido prohibir a sus ciudadanos que salgan del país en las próximas dos semanas. En los pasos fronterizos habrá controles y restricciones pactados por España y Portugal para contener el avance del coronavirus. En la frontera gallega, entre el cierre perimetral de la comunidad y las restricciones a la movilidad en Portugal, la actividad comercial y económica transfronteriza se ha reducido considerablemente. Una restricción temporal a la movilidad en frontera pactada de común acuerdo y arbitrando también mecanismos que permitan a nuestros ciudadanos seguir con el día a día siempre, por supuesto, evitando los desplazamientos que no sean esenciales. Gracias.